Y abrimos este nuevo bloque, venimos con algo que ya veníamos prometiendo anteriormente, nos vamos a adentrar en una información también importante, desde la salud, porque en este sentido se ha aplicado, aprobado una nueva ley, una nueva ley de anticonceptivos, en este caso también reconocida como la pastilla del día después. Por eso también queríamos tener aquí la palabra de especialistas, y vamos a sumar a una especialista que hace poco tiempo atrás estuvo en Justino No Pose y habíamos estado en diálogo con ella en el Instituto Vélez Arfiel, hablando de educación sexual integral, ella también es psicóloga y especialista en educación sexual integral, es Mariana Dapuez, que ya la tenemos del otro lado y con ella vamos a comenzar a dialogar para conocer más detalles acerca de esta nueva ley. Mariana, ¿cómo estás? Buenos días para vos. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada quería arrancar con esto, queremos conocer un poquito más acerca de qué se trata este nuevo método, esta nueva ley. En realidad esto lo que viene a traer es la posibilidad de acceso sin receta, es decir, hace que este medicamento, que es la mal llamada pastilla del día después o anticoncepción hormonal de emergencia, tenga acceso sin receta, venta sin receta, porque ya tenía la gratuidad en el marco de la ley anterior, de la 25.673, donde se planteaba gratuidad en los métodos anticonceptivos y consejería para jóvenes y adolescentes y adultos. En realidad este combo de métodos anticonceptivos viene conformado por un montón de otros métodos, las pastillas, el mal llamado chip también, que es el dispositivo subdérmico, el implante subdérmico, los inyectables, bueno, los preservativos, que es el único método que previene las ITS, las infecciones de transmisión sexual, y la pastilla del día después, y en realidad bien llamada anticoncepción hormonal de emergencia, lo que viene a traer es esta venta libre y esta gratuidad, que es importante tener en cuenta que es el único o el último método al cual se puede recurrir luego de un encuentro sin cuidado, o porque se rompió el método, o porque falló, o por algún tipo de violencia sexual, ¿se entiende? ¿Dónde se puede conseguir? En los centros de salud públicos hay gratuidad y disponibilidad. Si las personas quieren acceder de manera particular, lo pueden conseguir en la farmacia, siempre estaba, pero ahora se va a vender sin receta, porque se supone que es esto, la última barrera antes de tener un embarazo no intencional. Entonces, vienen de dos maneras, en una sola dosis, y en dos dosis que se toman cada 12 horas. Lo importante de tomar esta pastilla del día después, como le llaman cotidianamente, pero se llama anticoncepción hormonal de emergencia, es lo más cercano al episodio disruptivo, esto es, se rompió el preservativo, se salió, hubo una situación de violencia sexual, hubo un mal uso del método porque se discontinuó la toma de las pastillas, o cualquier otro método que haya fallado, lo más cercano al evento, mientras sea antes de las 12 horas, tiene una efectividad del 95%, hasta 72 horas, tiene alrededor del 60%, y lo máximo que se puede tomar para que tenga alguna efectividad, es hasta 5 días posteriores al episodio disruptivo. Lo óptimo, lo mismo, es siempre utilizar preservativo, porque esta pastilla no previene las infecciones de transmisión sexual. En el caso de una situación de violencia sexual, hay que acudir a un centro de salud para que además les den otro kit de remedios para la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Bien, Mariana, en este sentido, obviamente como recién lo mencionabas, hay muchos métodos de cuidados que es importante tener en cuenta antes de lo que es esta mal llamada pastilla del día después, pero es de todas maneras recomendable, no daña la salud, ¿cómo se puede ver eso también? Sí, la Organización Mundial de la Salud tiene como una parte que la persona que le interese lo puede googlear, que se llama criterios de elegibilidad de los métodos anticonceptivos, de los MAC, y ahí claramente dice que no es tóxica para el organismo, es una dosis de nevolevo-norgestrel, es una palabra rara la de la hormona, que en realidad lo que hace es que el óvulo y el espermatozoide no se encuentren por el espesor del moco cervical, que es la sustancia que está cerca del cuello uterino, y además porque produce anovulatorios, o sea, hace que la mujer no ovule. Por eso, mientras más cercano al episodio disruptivo, mayor efectividad tiene. Muchas veces se escuchan mitos como que las adolescentes lo toman muy frecuentemente, cuando se está tomando muy frecuentemente, el problema es que no se está tomando seriedad o responsabilidad de que cualquier encuentro sexo erótico puede traer consecuencias, entonces es necesario que consulten por un otro método anticonceptivo permanente, pero en el caso de que eso no hubiera podido suceder, es importante recurrir a la anticoncepción hormonal de emergencia, que si bien también se ha dicho es una bomba hormonal, el otro día yo hablaba con unos médicos amigos y me decían más bomba hormonal es el embarazo si lo pensamos realmente desde el físico de una mujer, entonces claramente es la última barrera para evitar embarazos no intencionales, no es lo óptimo tomarlo como si fueran caramelitos, como dicen los chicos o las chicas, claramente si eso está sucediendo y se está tomando frecuentemente hay que buscar otro método anticonceptivo, pero ante la urgencia es importante y no es dañino para el cuerpo, pero la idea es tomarla una o dos o tres veces en un año, no todos los meses, para eso existen otros métodos anticonceptivos que deberán de solicitar también con gratuidad en los centros de salud o en las ginecólogas, ginecólogas donde concurren las chicas y los chicos, o los vasculinos, perdón, que tienen por el momento solamente los preservativos y la vasectomía como modo de prevención de los embarazos, ¿sí? Perfecto. Bueno, en este sentido ya agradeciéndote tu tiempo, consejo, recomendación, consultar a médicos de cabecera en caso de alguna duda. Por supuesto. Y tener en cuenta cuando los médicos, las médicas también a veces, como todos los profesionales, muchas veces nos atraviesan mitos, prejuicios y tabúes. Cuando vemos que los profesionales que nos están atendiendo están respondiendo a lo mejor con contenidos anacrónicos, quiere decir fuera de tiempo, porque han sido formados en otra época y demás, que las y los adolescentes googleen la ley, la 25673, la 26061 de Protección Integral de Niñas, Niñas y Adolescentes. Por ejemplo, en el Código Civil, en la modificación de 2015, también baja la edad a los 13 años para que las personas puedan ir solos o solas sin la compañía de un adulto tutor al centro de salud, para solicitar anticonceptivos o consejería. Entonces siempre es importante priorizar el interés superior del niño, niña y adolescente y el cuidado de la salud integral. Que los vínculos sean consentidos, que haya afectividad, que haya cuidado, que sean en un espacio de intimidad. No solamente el anticonceptivo como objeto, sino el vínculo sexo-afectivo que tenga un tipo de cuidado y responsabilidad. Mariana, clarísimo tu aporte. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Bueno, Mariana Dapués, psicóloga, también especialista en educación sexual integral, con un tema del cual tenemos que hablar, también tenemos que difundirlo y compartir. Es importante también para tener los cuidados necesarios de la salud. Así que es un tema que queríamos tener aquí también en nuestro programa y agradecemos la gentileza de Mariana Dapués por atendernos como siempre. De esta manera cerramos y ahora sí seguimos con Pau en nuestro noticiero con más información.